Voy a contar tu historia cuando niña Una flor el amor tiene algo más que espinas Muchacha hoy serás mujer de un hombre por amor Tanto querer, quererlo ser, de pronto ya lo es Cuando al despertar se te ve llorar, ya no eres una niña Eres una mujer para toda la vida Pensar que tú soñaste azul, tu príncipe de amor Tu vida ya es realidad, tus sueños de mujer que en el ayer Supiste esperar para ver llegar a tu príncipe adorado Que vestido de azul lo tienes en tus manos Pensar que tú soñaste azul, tu príncipe de amor Tu vida ya es realidad, tus sueños de mujer que en el ayer Supiste esperar para ver llegar a tu príncipe adorado Que vestido de azul lo tienes en tus manos La, 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 la Gracias por ver el video.